... ... ... ... Eres tú, Rocky. Cómo me alegro de verte. ¿Cuánto tiempo has sido? ¿Hace 5 años? De qué se trata ahí. ¿Cómo estás? Tu cabeza. Con debido respeto. Hace demasiado tiempo que te conozco. Para... Que debe que te interese darme conversación Ese lo tienes La cuestión es que Tengo un encargo entre manos Pero no puedo hacerlo solitario, necesito un equipo Capitán, yo no te dejo En equipo, digamos que la última vez Las cosas no me fueron nada bien De hecho, no nos fueron nada bien a ninguno de nosotros Sí, ese encargo no salió Según lo previsto, pero Según lo previsto Adrián murió, Ellis está en la cárcel Y lo único que me separa de la muerte Es este chip que llevo en la cabeza Tienes razón Tienes razón, lo siento Pero escúchame bien, ofrecen 10 millones de credits Te pasaría para preparar este chip y dejar tu vida A tu país, es el último encargo Te lo prometo Vale, el último encargo, ¿de qué se trata? ¿Conoces BB Systems? Es una de las empresas más importantes Del sector de las mejoras Al parecer, existe un dispositivo Que es revolucionario Del mercado de las prótesis cibernéticas No sé exactamente de qué se trata Pero sí que No, vamos a creer Si logramos echar en el guente Así que tenemos que robar algo Sin explicar más detalles Facilísimo, sin duda ¿Sabes al menos dónde hay que ir a buscarlo? El dispositivo está en las instalaciones de investigación Y desarrolló la empresa Y no tienes demasiada vigilancia Pero se lo llevarán pronto Necesitaremos un hacker Para desactivar los alarmes Y alguien con un vehículo Los implementará Para darnos la jugada Puedo encargarme de lo primero Pero dudo Que podremos conseguir En mi coche Si nos consiguen Te daré las coordenadas De una mecánica Que trabajará por la zona Y se llama CES Y es el mayor experto En coches de toda la ciudad Que no te engañe Esa cara de angelitos Sabe defenderse solita Prepárate Te encuentro una vez De mejor Y vístate con algo Que no te parezca harapos E instálate un par de mejoras De una vez No será de esa gente Que está en contra De los implantes ¿Verdad? Digamos que ahora Me lo tomo todo Con más Encenticismo Te hablaré en total Sinceridad No te veo en forma No te vendría nada más A una llita ¿Sabes a qué me refiero? Espera A ver si me acuerdo De los vengas Todo listo Lente Ah, no es un lente Es un lente Es verdad No es un lente 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 Vamos a ver Ya A ver dónde tengo que ir Sigue el enlace para continuar Juega a GameZone y consigue una recompensa Descarga a GameZone y vinculate No En el 10, 12 Lo debe de poder, tal vez No, espera Eres test, ¿verdad? Depende, ¿quién lo pregunta? Me han dicho que en ocasiones acertas encargos Digamos, fuera de lo legal Me estás amenazando El último tipo que lo intentó Descubrió cuando podía meterme una llave ingresa Por él No, no No es nada eso Necesitamos a un conductor con un vehículo rápido Y ahí tenemos que ir para pagarte ¿Cómo que se puede firmar? Si quieres que te ayude Primero tendrás que ganarte mi confianza ¿Y para qué necesitas mi ayuda? Quiero que te encargas de una banda de ladrones de coches Me pidieron Me pidieron que modifiques esos vehículos Para que fueran imposibles de rastrar Y así poder venderlos Y después de sudar Degola trabajando para ellos Se la ganó sin pagarme yo mismo A cambio de una banda de descartillados Tienes que darles una lección Encuentras sus cuentos y enseñas Y lo que después se pueden seguir No pagan sus deudas Vamos a mirar a su favor Y después hablaremos de tu encarga Donde si Está ahí Misión al tiempo El partidor de pizza Voy a guardar la cosa aquí ¿Qué es esto? Nen ¿Guardaré todo? Sí, por si acaso ¡Ay! ¡Qué fuerte! Mentira Ahí está Voy a seguir Esta cosa sí que es fuerte No tengo acceso Coge todo Vamos rápido ¡Ay! ¡Qué sucrito! 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 ¡Ay! ¡Qué sucventud! ¡Ay! ¡Qué succesito! ¡Ay! ¡Qué suc practise! ¡Ken! ¡Estoy se suscrito! ¡Qué sucuto! ¡Wow! ¡Existe! Vamos a ver, mete la pizza en la jugoneta ahí Espera, esto no tiene que hablar conmigo Ay Dios mío, es que esto es una misión de tiempo, me equivoqué Ay Dios mío Muy bien, voy a usar esto, por lo de hacer con puños, algo así Ah no El viejo, solo le quité algo y se oxidó No, no funcionó Son, no son, ¿cuántos? Son tres Ah, son tres Corre, corre, corre Sí Ah, sí Oxidando autos y quitándole sus piezas Ay Dios mío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡De un golpe! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay Dios mío ¿Para dónde tengo que ir? Espera un minuto, hasta aquí tengo que ir Vamos a ver Habla con el Kenzo en el Club Teclo Casi no ¿Cuánto es esto? Ay Dios No ¿Cuánto es esto? adiembre a in pero para aquí no entran más en musloz quero esta será y gusto gente que me ayude a hallar el objetivo. Necesito a los mejores. Demuéstrame que entras en esa casa y voy a iterar el equipo que le quieras. Organiza un juego nuevo cada semana. Tendrás que competir contra el resto de la ciudad. Podrás ver mis cienes en la pantalla de la sala que están justo enfrente o desde tu teléfono. Será mejor que te desprestas. Los demás participantes ya te llevan ventaja. No, 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 no. Facciones. La sombra. Hablas con Lil Fumper. A ver, puede así comprar un arma nuevo Compré para mi que llena, pues no, pues mi que llena, pues ahí no es mi que llena No sé si, eh, no quiero comerme esto ya ¿Qué hago? ¿Por qué hay unos cuerdos que me dieron algo como para... no sé? Te llené ¿Cuándo me queda? Necesito tu ayuda de una vez más ¿Cómo? ¿Con tu investigación? No, esto es un asunto personal Pero digamos que no es de todo legal Me vendría bien tus habilidades para desactivar alarmas Te pagaré lo suficiente para que puedas comprar tu ordenador cuantico nuevecito No suena mal, pero primero tendrás que echarme una mano Si no, puede que no viva lo suficiente para ayudarte yo a ti ¿Qué miedo te has metido? Pues, en pocas palabras, los criminales de la zona quieren matarme ¿Y tiene motivo para ello? No he hecho nada malo, lo prometo Por favor, te lo pido, encárgate de ellos Yo soy hombre muerto, te aviseré de sus ordenadas Vale, tú no te muevas aquí Mientras me ocupo de tu problema ¿Qué es lo último que voy a hacer? Porque yo... like de internet o no Ok ok ¡Suscríbete! 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 Digo, no tan fuerte esta peta arma Ay no Ay no No puedo creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias, espera! y esto me dio mío esto me está enfermando entonces el dulce enferma jesús claro tiene sentido pero como modo ninja se me está acelerando pero como y yo te di conozco qué haces aquí te han casado o vivir o qué he venido porque tenemos un conocido común y zampi déjalo en paso no o no eres tu tipo genial así que ahora este hacker de 3 de 3 al 4 no manda a alguien para amenazarnos que quiere saber lo que nos hizo lo contratamos para que nos ayude a atacar un banco y terminó denunciándonos a los reguladores porque a tu azul crees que buscaríamos obtener una recompensa a cambio logramos escapar con los pelos pienso acabar con ese meca 3 en cuanto la encuentre ay dios mío vamos a seguir a ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.